Bob Maguire se encontraba a bordo del US Blue Ridge durante un tifón en 2008, cuando una gigantesca nave brillante supuestamente apareció en lo alto. Era tan grande que protegía todo el barco de la lluvia. Durante un tifón, un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos se vio envuelto por una misteriosa nave, tan grande que impidió que la lluvia cayera sobre el buque, según ha afirmado sensacionalmente una persona que se encontraba a bordo. Bob Maguire, que afirma haber trabajado en proyectos clasificados a bordo de varios buques de la Marina, reveló anteriormente un escalofriante encuentro mientras se encontraba en un submarino nuclear. Pero esa no fue la única vez extraña en la que vio objetos no identificados. Hablando con Chris Leto en su canal de YouTube, Bob recordó una forma enorme que se cernía sobre el US Blue Ridge en 2008. Él explicó, mientras íbamos de Tailandia a Vladavastark, haciendo escalas en puertos en 2008, atravesamos por un tifón y el tifón tenía vientos de 90 nudos y mares de 40 a 50 pies. Yo estaba en el puente y me di cuenta de que a pesar de que estábamos en un tifón y llovía cántaros, no caía lluvia sobre el barco. Miré por la ventana y miré hacia arriba y pude ver un brillo sobre nosotros en el cielo, no era muy brillante pero podía verlo. Fuera lo que fuera, estaba bloqueando la lluvia de todo el barco de proa a popa. Bob describió las luces como amarillentas y parecían estar en una superficie plana. Mientras continuaba observando, el objeto de repente se hizo más brillante antes de despegar hacia arriba. Tan pronto como lo hizo, la lluvia volvió. La deducción lógica es que se trataba de una nave gigantesca que despegó, concluyó. El avistamiento de ovnis por personal de la marina estadounidense se ha convertido en algo habitual en las dos últimas décadas. El cineasta de investigación Jeremy Corbell publicó varios videos en los que aparecían misteriosas naves, que el pentágono confirmó posteriormente que eran auténticas. Jeremy reveló que nueve buques de guerra de la marina de los Estados Unidos fueron invadidos por hasta 100 ovnis durante un periodo de un mes. Los encuentros resultaron ser tan desconcertantes que el congreso de los Estados Unidos celebró en junio sus primeras audiencias sobre naves no identificadas en 50 años. Se difundieron más imágenes y videos desclasificados y se especuló que los programas secretos de armas hipersónicas rusas o chinas podrían ser la causa. Gracias por ver el video. No olvides apoyarnos con un like y compartiendo este video. Gracias. Gracias.